Muy buenas tardes, mi nombre es Lérida Torres, soy la que realiza el programa Esquina Cultural de la Fundación de la Herencia Cubana en Las Vegas. Ya les hemos explicado que esto es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, y es una organización que convoca a todos los cubanos y a la comunidad latina en general a reunirse con nosotros, a visitar nuestra sede. Nuestra organización tiene como objetivo desarrollar el concepto de servicio y está encaminada al beneficio social, cultural y emocional de nuestra membresía, exaltando en ello todo el sistema de valores de cada individuo, el honor, el amor por la comunidad, el orgullo de ser latino y el respeto por Estados Unidos y América por su generosidad, al acogernos en su seno, con todas las fuerzas de nuestro corazón les deseamos que tengan una buena tarde y en realidad, como les decíamos, deseamos que visiten nuestra fundación, que quieran, el que quiera esclarecer cualquier duda, que nos llame. La dirección nuestra es 3430 East Flamingo Road, la suite 324 en Las Vegas, Nevada, el CICOT es 89-121 y la Fundación de la Herencia Cubana en Las Vegas brinda múltiples servicios. Brinda servicios de inmigración con abogados de experiencia, realiza income tax, hace la preparación de servicios de inmigración, trámites de residencia, trámites para la ciudadanía, reclamación de familiares. Tenemos preparado un curso de inglés para el futuro y en estos momentos estamos brindando cursos de viviendo en América. ¿De qué se trata esto? Viviendo en América es un programa bien concebido, con profesionales de alta valía y explica lo que todo inmigrante debe saber. Ustedes saben que cuando nosotros llegamos a este país, llegamos con un desconocimiento absoluto de todo lo que tenga que ver con un desarrollo, digamos, económico, político, de envergadura. Y entonces en este curso de Viviendo en América se hace un programa de aprendizaje sobre la constitución de los Estados Unidos, sobre la declaración de derechos, la ciencia del derecho cívico, habla sobre economía, sobre seguros, bienes raíces, hipotecas, las formas de, digamos, de desarrollar el crédito, cómo abrir cuentas bancarias, en fin, todos los procesos que son necesarios que un inmigrante aprenda y desarrolle una vez esté viviendo en este país. El programa de hoy trata sobre una figura cimera en la historia de la isla de Cuba. Ignacio Agramonte Iloinaz, el mayor, el Bayardo, como era conocido, fue un patriota insigne, nacido en Camagüey el 23 de diciembre de 1841 y muerto en combate el 11 de mayo de 1873 en Jimaguayú. Ignacio Agramonte fue hijo del licenciado Ignacio Agramonte Sánchez Pereira, abogado, como muchos de sus antecesores, de origen navarro por línea materna y María Filomena Loinaz y Caballero, procedente de una antigua familia adinerada de Camagüey. Ignacio realizó sus primeros estudios en su ciudad natal y luego, ante la imposibilidad de iniciar estudios superiores en Puerto Príncipe, en 1852 es enviado a Barcelona, España, donde ingresa primeramente en el colegio de Isidoro Prax, en el que cursó tres años de latinidad y de humanidades, y en 1855 comienza sus estudios elementales de filosofía en opción al título de bachiller de artes en el colegio de José Filgueras. Ambos centros docentes estaban adscritos a la Universidad de Barcelona, donde ingresa en 1856 y al año siguiente regresa a Cuba y en la Universidad de La Habana estudia Derecho Civil y Canónico para recibir su estudio de licenciado el 11 de junio de 1865. Ignacio Agramonte completa su formación en la Universidad de La Habana, cuya sede estaba en el antiguo convento de Santo Domingo, donde ya explicamos que se licenció en Derecho en 1865. Él frecuentaba en aquel tiempo el liceo de la propia capital cubana, el de Guanabacoa y el Ateneo, y para entonces se manifestaba ya abiertamente crítico contra la situación colonial. Hasta 1867 Ignacio alternó su trabajo en el bufete de Antonio González de Mendoza con los estudios de doctorado y sus funciones de juez de paz del barrio habanero de Guadalupe. En 1868 Ignacio regresa a Puerto Príncipe con el objetivo de establecerse allí y establecer su propio despacho de abogado. Pronto se afilió a la logia amazónica tinina en la que se conspiraba con fines revolucionarios como venía haciéndose en otros muchos lugares de Cuba. Era el momento del despertar del concepto de la nacionalidad cubana. La trama insurreccional siguió su marcha y en agosto de 1868, en el mismo mes en que Ignacio se casó con Amalia Simone, se reunió la llamada Convención de Tirzán con representantes de la zona oriental y de Camagüey que decidieron iniciar la sublevación contra la España para el 3 de septiembre. Como ya les dijimos, Ignacio, el 1 de agosto de 1868, contrae matrimonio con Amalia Simone, quien sería el amor de su vida en la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad, unión de la cual nacieron dos hijos, Ernesto, nacido en la Manigua, y Herminia, a la que nunca Ignacio llegó a conocer. Es muy conocida la literatura epistolar que dirigió Ignacio a su Amalia Simone. Idolatrada esposa mía, mi pensamiento más constante en medio de tantos afanes es el de tu amor y el de mis hijos. Pensando en ti, bien mío, paso mis horas mejores y toda mi dicha futura la cifro en volver a tu lado después de libre Cuba. ¡Cuántos sueños de amor y de ventura, Amalia mía! Los únicos días felices de mi vida pasaron rápidamente a tu lado, embriagado de tus miradas y de tus sonrisas. Hoy no te veo, no te escucho, y sufro con esta ausencia que el deber me impone. Por eso vivo en lo porvenir y cuento con afán las horas presentes que no pasan con tanta velocidad como yo quisiera. Camagüey, primero de julio de 1861. También es importante otro hecho y queremos puntualizar en todas estas cosas porque la vida de Ignacio, a pesar de haber sido corta, fue una vida muy prolífera. Tenía muchas aristas. En 1867 se vincula a la fundación de la Logia Tinina que ya dijimos que estaba creada con fines conspirativos. La revolución estaba en marcha con Carlos Manuel de Céspedes a la cabeza. Aplazado el levantamiento por diversos motivos, se produciría finalmente con el grito de la demás agua el 10 de octubre. Agramonte, defensor de la libertad, la justicia y la igualdad, encontró en ella su gran causa. Incorporándose a la lucha el 11 de noviembre de 1868 en el Ingenio El Oriente, cerca de Sibanicú, desde aquel momento entregó a la empresa revolucionaria no solo su persona, todos sus bienes, sus recursos, sus esclavos, sino hasta su propia familia. Pues su esposa y su hijo bien pequeñito y otros parientes serían detenidos en mayo de 1870 por los españoles en la finca Alidilio y llevados luego a Puerto Príncipe y finalmente obligados a abandonar Cuba para instalarse en Mérida, Yucatán sin que Agramonte nunca más volviera a verlos. Una vez iniciada la guerra por Carlos Manuel de Césped el 10 de octubre en la de Mahagua, los camagüeyanos secundan la acción con el levantamiento armado de las claverinas el 4 de noviembre. Ignacio Agramonte queda en la ciudad a cargo del aseguramiento del movimiento revolucionario por lo que se incorpora a la manigua el día 11 en el Ingenio del Oriente en las cercanías de Sivanicú. Muy pronto él muestra sus dotes de dirigente político al enfrentarse en la reunión del paradero de las minas a Napoleón Arango y sus seguidores el 26 de noviembre de 1868 quienes proponían un acuerdo con la metrópoli basado en reformas políticas Agramonte replica vigorosamente acaben de una vez los cabildeos las torpes dilaciones las demandas que humillan Cuba no tiene más camino que conquistar su redención arrancándosela a España por la fuerza de las armas. Llegaba la hora de demostrar por parte de Agramonte su capacidad para organizar una sólida infraestructura militar y ciertamente superaría de modo brillante que era por Eva a pesar de su inexperiencia y de la escasez de recursos disponibles hacía talleres para la elaboración de pertrechos de guerra campamentos y escuelas fueron construidos en múltiples lugares de la geografía camagüeyana estaba convencido que sin una rígida disciplina y una decidida voluntad de sacrificio era impensable la victoria pocos como él supieron transmitirle a los combatientes bajo su mando su espíritu su ejemplo y sus extraordinarias virtudes pronto la división de camagüey gozó de gran prestigio entre los insurrectos el papel protagónico de Ignacio Gramonte jugaba un papel trascendental en todo ello y en los meses siguientes intervino en varios combates en bonilla en ceja de alta gracia en al ataque a puerto príncipe en fin múltiples combates en los que siempre quedaba demostrada su capacidad de dirección en cuanto a la parte de la estrategia militar en cuanto a a las discusiones que tenía con relación a lo al cariz que debía tener digamos la separación de de poderes y todas estas cosas para organizar la estrategia de la guerra que se estaba llevando a cabo estas discusiones fueron agravadas y en abril de 1870 sus discrepancias con Céspedes sobre la estrategia a seguir le indujeron a renunciar a la jefatura militar de Agamagüey el padre de la patria inspiraba desde el punto de vista caudillista a la jefatura universal de la revolución no tanto por ambiciones personales sino por motivos conceptuales mientras que Agramonte como ya les dije anteriormente deseaba la descentralización de los poderes separando el mando civil del mando militar por otro lado acerca de sus ideas del movimiento revolucionario entroncaban con la de los sectores más radicales y compartía no pocos elementos del pensamiento y de la actitud vital de lo que significaba el hecho de la educación como una palanca del desarrollo humano la transformación social el compromiso vital como la moralidad revolucionaria capaz de redimir al hombre es decir que en cierto sentido los pensamientos del mayor de Ignacio Agramonte estaban por encima de muchos conceptos estaban fuera de su época en definitiva en enero de 1871 céspedes ofreció de nuevo a Agramonte el mando de Camagüey y este que había rechazado hacerse cargo de la división de Holguín aceptó dejando a un lado los desencuentros anteriores que habían habido entre ellos a partir de ese momento y utilizando en buena medida las disposiciones tan tácticas publicadas por el marqués de Duero padosó decisivamente a la ofensiva poniendo en jaque a las fuerzas españolas la relación de sus acciones sería interminable caridad de Cawau Yaguajay San Mateo sumando a finales de año la treintena de combates era astuto hábil era maniobrero era buen organizador y estaba dispuesto a pelear hasta donde fuese preciso por aquellas fechas manifestaba no fuera tan valiosa la independencia de un pueblo si su conquista no ofreciese grandes dificultades que vencer Cuba aseguraba será libre a toda costa tal declaración alcanzaba singulares valores en los instantes más duros por los que atravesaba la revolución cuando en frase atribuida al mismísimo Agramonte apenas contaba con poco más que la vergüenza de los cubanos entre sus mayores éxitos estaría el rescate de otro de los personajes de la revolución Julio Sanguili en octubre de 1971 que había caído en manos de los españoles Agramonte atacó con apenas treinta y cinco hombres la columna que llevaba al preso y logró liberarla en un golpe de audacia espectacular en el conocido como Pozo de la Esperanza el rescate de Sanguili es un hecho es una de las proezas militares más grandes de los inicios de la guerra de los diez años en Cuba es un hecho que incluso se estudia en las academias militares la estrategia que usó Agramonte enterado de la funesta noticia él escoge treinta y cinco jinetes y elabora toda una estrategia muy bien concebida que sorprende a los españoles con una furiosa carga apenas pudieron ofrecer resistencia organizada fue posible por la acelerada disciplina y el entrenamiento que tenía la caballería Mambisa que funcionaba como inmejorable en acciones rápidas en pequeños núcleos donde el sistema de órdenes y de la organización táctica de las acciones era muy eficaz es decir no solo era táctica era estrategia táctica disciplina vigor vergüenza lo que lo que hacía que triunfaran en todas aquellas acciones a veces se cree que esta fue una acción improvisada pero no fue así fue el producto lógico del entendimiento de la disciplina de la caballería adaptada a las especificaciones del terreno a las características de la guerra y al momento además del papel del líder que jugaba Ignacio Gramonte los españoles se vieron obligados a a a a replegarse y la coherencia de esta acción combativa es algo que es histórico es algo trascendental en la historia de Cuba aquel hecho del rescate de Sanguilí ha sido considerado una de las grandes proezas que se escribieron en las luchas de la independencia y por supuesto este hecho propició que se reviviera el espíritu patriótico de no pocos cubanos y acrecentó extraordinariamente la fama de Ignacio Gramonte en mayo de 1872 se le confiera a Gramonte el mando de las villas además del de Camagüey y se le consideraba por muchos como el futuro gobernante de la república cubana unos meses más tarde fue herido en el salado pero logra la victoria frente a las tropas españolas y en enero de 1873 propuso al gobierno cubano la invasión de las villas para llevar la guerra hacia occidente por el momento en aquel momento no contó con los respaldos de la fuerza suficientemente aún así en los primeros meses de ese año bate a los españoles en varios lugares y el 7 de mayo obtuvo otro de sus más señalados triunfos cuando derrota a las tropas españolas mandadas por el coronel de la guardia civil Leonardo Abril en el cocal de Olimpo causándole importantes bajas a esa fecha sin duda Ignacio Oramonte era el jefe de los insurrectos cubanos que mayor preocupación le causaba a las autoridades de La Habana para neutralizarle se formó una columna al mando del entonces brigadier Güeyle que el 11 de mayo de aquel año le alcanzó en Himaguayú a unos 45 kilómetros de Puerto Príncipe en ese combate entablado entre ambos bandos desgraciadamente para la revolución cubana para la guerra en aquel entonces de la cual era el líder más perseguido cae Ignacio Oramonte es decir que en esa emboscada los sorprenden con pocos ayudantes y una bala en la sien los derriba los soldados españoles carterean el cadáver y los oficiales al reconocer los documentos ordenan llevar el cuerpo hacia Puerto Príncipe donde es expuesto en el hospital de la iglesia de San Juan de Dios y se plantea que fue quemado al día siguiente y soplada su ceniza a los cuatro vientos para intentar conjurar su ejemplo libertador es decir le tenían miedo a pesar de que estaban muertos le tenían miedo mucho se ha hablado acerca de su muerte siendo una pieza clave en la organización militar y política de la guerra quizás siendo el personaje de mayor influencia entre las fuerzas manvisas y la población cubana en ese momento con la suficiente universalidad para ser aceptado y valorado por la totalidad de los cubanos a pesar de la alta dosis de localismo que existía en esa época es decir que con la muerte de Ignacio Gramonte él era él era más que un caudillo él era un líder era un hombre con un prestigio con un carisma una dignidad y un carácter que hacía casi imposible mantenerse indiferente a su influjo a su presencia Ignacio Gramonte fue tan querido que su muerte fue como una hecatombe fue una tragedia también se dice que su cadáver fue enviado a una fosa común que no se tiene precisado donde está el cadáver ese día hubo cinco enterramientos y no se sabe claramente cuál de ellos correspondió a Ignacio Gramonte es decir que sobre a dónde fueron a parar sus cenizas a dónde fueron a parar sus restos hay toda una una urdidumbre de criterios y una urdidumbre de leyendas quiero señalar quiero señalar una parte importantísima en la vida de Ignacio a todos los seres humanos nos gusta ensalzar desde el punto de vista emocional todas estas obras que tienen significación legendaria y el amor de Ignacio y Amalia fue un amor de novela fue un amor que trazó pautas en lo que puede significar la relación espiritualmente elevada y carnal de dos de un hombre y una mujer es increíble la forma en que se amaron la forma en que se admiraron Amalia e Ignacio no tuvieron tiempo prácticamente de disfrutar su matrimonio cuando se casó Ignacio se fue a la manigua se fue a la lucha por la independencia de Cuba cuentan que con el filo del machete ponían los árboles en el tronco de los árboles y de las palmas Amalia e Ignacio cuentan además que se le escapaba a los guardaespaldas a los escoltas para poder ir a ver a Amalia a pesar de ser un hombre tan disciplinado también es importante señalar que Ignacio fue un gran espadachín era un espadachín también con una habilidad increíble pero bueno hablando del epistolario de Ignacio y de Amalia es importante que cuando tengan la oportunidad lo lean para que vean cuánta cuánto amor desplegaban ellos en sus cartas pero cuánta digamos cuánto patriotismo manifestaban las mismas los incito a que a que busquen este epistolario para que vean lo que es la posibilidad de un amor tan grande el desprendimiento tan grande Ignacio repito no tuvo tiempo de conocer a su a su hija cuando le anunciaron la muerte de Ignacio Amalia Amalia estaba sufriendo un exilio fuera de Cuba se mantuvo ella siempre muy fuerte en sus posiciones nada es importante hablar de estas cosas porque son cosas interesantes que engrandecen digamos las emociones y los buenos sentimientos de los seres humanos sí queríamos precisar que Amalia Simón se mantuvo bien sólida en sus posiciones es decir no defraudó la memoria de su vallardo esposo del mayor general Ignacio Gramonte de ese procer tan descoyante de las gestas de independencia cubana es decir que hasta los últimos días de su vida esta señora fue una patriota no por gusto era la esposa de tal hombre esperamos quienes fueron nuestros próceres esperamos que el programa les haya gustado así es que como siempre les deseamos muy buen día muy buenas noches y hasta luego veo